Sueño contigo, desperto y no estar Siento el castigo de la soledad Mi cuarto vacío y en la oscuridad No estás conmigo, me quiero escapar Tú siempre fuiste mi debilidad Hoy tu recuerdo me quiere matar Y me atormenta la inseguridad No sé qué hacer, solo quiero olvidar Con tu techo de menos Me hace falta tu cuerpo Por las noches no duermo Por ahogar tu recuerdo Otra vez ahogar tu recuerdo Otra vez ahogar tu recuerdo Esta noche no quiero pensar Otra vez ahogar tu recuerdo Esta noche no quiero pensar Oh 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 Esta noche no quiero pensar Oh 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 Esta noche no quiero pensar ¡Gracias!